Pará, pará, que tira Álvarez Martínez, pará, pará, que corre, pará, para que tira, gol, gol de Peñarol, el botija Álvarez Martínez, no sé qué reclama Facundo Rodríguez, créame que quedó arrodillado Ferreira, está rodeado, el árbitro acuña cuánta solvencia, cuánta categoría, este pibe crece, este pibe trepa, este pibe Álvarez Martínez cada vez define mejor, y a los 3 minutos 40, cuando protesta en forma enérgica, el equipo es largo, Álvarez Martínez, decretó la apertura score, las visiones del pase, marcan que estaba habilitado, pidieron foul, para mí no existió, el voltija, la calzó de derecha, se llenó todo el empeño del botín, la pelota derecha, el portero Washington Aguirre pasó a ganar Peñarol. Todo el oficio de Agustín Álvarez Martínez, que paga con goles, el mejor centro delantero hace rato que le venimos diciendo en Oriental, el mejor 9 que tiene Peñarol, que duda todavía, es renovarle su contrato que vence el primero de mayo, pase largo de Formiliano, ganó con mucha claridad y con mucha astucia la posición lícitamente a Ferreira, y la definición perfecta de Peñarol, que había arrancado mejor el partido, gana el Carbonero, se sacan las urgencias, y en este momento, clasifica la siguiente fase de la Sudamericana. ¡Hábitat, paseo la vida más fácil! Está Stur, hablando con el compañero, vamos a ver, arco de la tribuna Colombia, tomando con referencia el Estadio Centenario, tribuna Guelphi, aquí en el Estadio Cambión del Siglo, vamos a ver, esta es bravísima para Dabson, el tiro no es totalmente recto, pero sí, un poquito esquinado, pero es bravísima, es bravísima para un lado y para el otro, el portero Dabson, tiro libre, está Stur con otro compañero, transmite radio mental, autoriza al juez del partido, cuña, Stur tiró a colocar, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de acero largo! El que avisa no traiciona, dijimos que está la bravísima, y Stur que estaba hablando permanentemente con otro compañero, sacó un tiro bárbaro, inatajable, al ángulo superior izquierdo, por aquella tosca, torpe falta de Abascal, anota el empate Stoll, cuando había mejorado el equipo de la Chana, transcurren 20 minutos, está en 1 a 1! Y otra vez el Peñarol que no logra sostener la ventaja, Cerro Largo salió a jugarlo el partido y atacarlo el conjunto carbonero, una falta infantil, y el tiro libre perfecto de Mauro Stoll, que ya había anotado de penal en la ida, empata, se estiró Dabson, pero no llegó un verdadero golazo de Mauro Stoll para Cerro Largo. ¡Ah, vista pasivo, la vida más fácil! Ha vuelto a la pelota Cajelmajer, colocando para Gargano, se la pasó entre las piernas a Borges, siempre con la pelota Gargano, Gargano que logra colocar abierto para que vaya llevando a Piquerez, pide Giovanni González, allá entró Piquerez, pero va Giovanni siempre con la pelota, de Giovanni González que va colocando la pelota en dirección, de Álvaro Martínez, Álvaro Martínez para Torre, atropella el botija, busca el hueco, corre, llega, tiró, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! Apareció en toda su dimensión Torre Facundo Torre, en el día de su cumpleaños, sacó un zurdazo bárbaro en el peor momento de Peñarol, por lo tanto, el mejor momento es en algo, a los 30 minutos, esa acción de impronta personal, con aroma de baldío, buscó el hueco, sacó el zapatazo, y todavía Torre no había entrado al área mayor, la bajó, notable, junto al vertical izquierdo Washington Agarre, en un momento tremendamente complicado, alivio, bálsamo para Peñarol, golazo el botija Torre, Peñarol está ganando 2 a 1, ¡Colgalo Torre, ¡Colgalo! En el peor momento de Peñarol, cuando cerró largo, parecía que se acercaba el segundo tanto, llega, está jugada maravillosa de Facundo Torres, la inició Agustín Ávarez Martínez, y los botijas, los chiquilines, otra vez, sacan de los pelos a Peñarol. ¡Hábitas, hacemos la vida más fácil! El partido con variante, comenzó mejor Peñarol, mejoró un disparate cerraro, y ahora nivelado y algo mejor, Peñarol está ganando el equipo Carruelo 2 a 1, la pelota abierta para el pique, David Terán, vallando primero Ferreira, aguanta la presión, hace bien de Cortina como Cortina, Cortinú Ferreira, levanta centro, despeja la pelota, Tindade, baja, y atropella para colocar la pelota para Gardano, este es para Álvarez Martínez, chacó con el contrario, escapó bien Álvarez Martínez, colocó a Piquedé, Piquedé es al medio, viene el tanto, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol, Álvarez Martínez, a lo morena, en el área chica, cacheteó la pelota decretando el segundo de su cosecha, y el tercer tanto de Peñarol, antes de los 43 minutos, había levantado Peñarol, sintió un disparate, el segundo gol de Facundo Torres Olargo, que estaba jugando mejor, y ahí en más, un equipo que dominó, y fue Peñarol, y otra vez con un gran olfato, con una gran dosis de ubicuidad, arrojaba la pelota, en dirección del futbolista Peñarol, tirando violentamente Álvarez Martínez, dejó en asunto a Guaya de Aguirre, segundo de Álvarez Martínez, tercero de Peñarol, Peñarol 3, cerrargo 1, por la Copa Libertadores post-trimería del primer tiempo. Fundamental para Peñarol, para sacar una ventaja tranquilizadora, para asegurar la clasificación, si no pasa un cataclismo, chiquillada, los chiquilines, los botijas, le cambiaron la cara a Peñarol, Torres, Piquerés, y una definición exuberante del Canario, arqueando el cuerpo, poniéndolo justo para definir, doblete de Agustín Álvarez Martínez, un goleador de raza a esta altura, el botija, gana, y ahora gana bien Peñarol, el campeón del siglo. Habita pasivo, la vida más fácil. La pasa mal Piquerés, va despejando la pelota a Pereira, Pereira que va colocando rápidamente en decisión de Franco Núñez, la perdió, y la saca Piquerés, y va Peñarol por otro gol, la pelota para Álvarez Martínez, se demarca Terán, ahí vino para Terán, corrió, llegó, tiró, gol de Peñarol, gol en contra, llega el cuarto tanto, combina muy bien Terán, con Joaquín Piquerés, y uno de los zagueros, por ahí andaba Brasil, se interpuso ante la trayectoria de la pelota, y anuló la resistencia del portero Washington, la guerra, linda jugada, una micro sociedad de Peñarol, cuando transcurren 14 minutos, 40 segundos, la pelota que rebota en el zaguero Brasil, que mira al cielo, como no comprendiendo, Peñarol va a clasificar, recién desde fase de la Copa Sudamericana, el tiro de Terán, como que los muchachos Peñarol, le dan el gol a Terán, me gustaría saber si el disparo de Terán, luego que recibió la habilitación del futbolista Piquerés, iba al arco, no, lo cierto es que rebotaba, yo quedo con un manto de duda, la pelota rebotó violentamente, en un otro zaguero, y la pelota se escapó paulatinamente, adentro del arco, Farreira está desconsolado, Farreira está desconsolado, está ganando Peñarol, 4 a 1. El mérito de picar sin pelota, David Tenanzi, la asistencia del canario, Álvaro Martínez, que participó en todos los goles, hizo 2 de 4, y dio 2 asistencias, y esta es la definición, el desvío en el zaguero, se le pone la tapa al partido, Peñarol clasifica la fase de grupos, y la riera, seguirá siendo el técnico de Peñarol. Ávita, pasemos la vida más fácil.